Nosotros como mapuche tenemos una conexión con todo, con nuestra madre naturaleza, con el litrofilo y el momento en la biodiversidad. Un lafkense no se trata de ir al mar y sacar un producto. Un lafkense es que uno se sienta conectado con el método de la mar. Uno cuando va al mar se siente libre. ¿Qué es marisco? ¿Qué no había? De todo. De todo. No había falta de nada. Pero ahora ya no hay. Ahora andan un día entero para sacar dos o tres peces al pescador. Cuando llegaba el tiempo a la jardina, nosotros teníamos que andarlo haciendo un lado de los barcos, porque los barcos llegaban todos aquí a la zona. Puro un barco grande. Pero cuando ya llegaron los industriales acá, ahí ya, el pescador fue derrotado. La movilización parte con la primera ley de pesca después de la dictadura, que es la pesca y agricultura, donde nosotros quedamos buenos. Y de a poquito, de a poquito, fuimos dejando un poco solo el tema Mapuche tierra, sino que también Mapuche mar. Entonces hubo personas o dirigentes que dijeron, ¿cómo es posible que nuestra comunidad, que nuestro territorio, a nosotros seamos extranjeros de nuestro mismo espacio? Entonces de ahí nace esta inquietud. Oiga, pero ¿qué posibilidad existe de poder cambiar o modificar esta ley? Y se empezaron a hacer trabunes, trabunes por aquí, por allá, por todos lados. Entre lo legítimo y lo legal hay una tremenda diferencia. Era matemática y políticamente imposible que pasara esta ley, pasara por el Parlamento de Chile. Era imposible, todos nos decían, no va a pasar. Y ahí fuimos nosotros días de viaje, semanas de viaje a Valparaíso. Dejar el trabajo un rato y partir para allá. Era un trabajo de hormiga. Todos los senadores tenemos conciencia de la importancia del proyecto de ley que se va a comenzar a discutir a continuación, el que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios.